Este viernes 13 de mayo la Asociación Cultural de Mujeres Antares inaugurará la muestra expositiva con los trabajos presentados al sexto maratón fotográfico impulsado por el colectivo y organizado hace unas semanas. La iniciativa con el título Naturaleza y Mobiliario Urbano iba buscando captar instantáneas por todo el municipio relacionadas con esta temática. En la misma tomaron parte 25 fotógrafos amateurs entre niños y adultos, por lo que todos tendrán cabida en la exposición, que se abrirá en la Sala José Díaz de la Casa de Cultura y que permanecerá hasta el 23 de mayo. Durante la inauguración se hará lectura del fallo del jurado y los ganadores recogerán sus premios durante la clausura del curso de Antares, que se celebrará el próximo 21 de mayo. La muestra se inaugurará este viernes a las 8 de la tarde.